Bienvenidos a Adivina Dragón. Hoy jugaremos a qué prefieres edición Fitness vs Fatmeas. Antes de empezar recuerda suscribirte. Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Qué prefieres? ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? ¿Eres del equipo saludable? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 25, 15, 15, 15, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 19, 17, 14, 15, 15, 20, 18, 15, 15, 20, 20, 15, 16, 18, 17, 18, 18, 20. ¿Eres del equipo saludable? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Elige qué tipo de comida prefieres. Muy bien. ¿Qué prefieres? Continuemos. ¿Eres del equipo saludable? ¿Qué prefieres? Has estado increíble. ¿Prefieres un cheat meal? ¿Ya te decidiste? Este juego estuvo increíble. Es hora de elegir un nuevo juego.